Ayuda, ayuda, paciente no responde, no respira, no tiene pulso. El productor Nicandro Díaz, una verdadera tragedia, un accidente, en la mañana le reportábamos que se solicitaban donadores de sangre, pero lamentablemente perdió la vida. Querido por el público y por los actores, Nicandro será recordado por cada una de las producciones que realizó para la televisión mexicana. Descanse en paz. Es una noticia desoladora y lamentable la que ha conmocionado al mundo del espectáculo hoy. Tan solo unas horas después de que se difundiera la noticia sobre el accidente que tuvo el reconocido productor Nicandro Díaz, se ha generado un gran revuelo entre sus seguidores y la comunidad del espectáculo. Según informes del canal N+, el productor se encontraba de vacaciones en Cozumel junto a sus hijos mayores cuando ocurrió el incidente. Disfrutaba de un momento en una moto acuática, sufrió un accidente que resultó en lesiones. De inmediato, fue trasladado a un hospital para recibir atención médica. Según lo compartido por Mario Manjarres, en el plan inicial se contemplaba la posibilidad de trasladar al productor en una ambulancia aérea para recibir atención médica de manera urgente. Sin embargo, lamentablemente, el tiempo no permitió que este plan se materializara y Nicandro Díaz perdió la vida en el hospital antes de que pudiera ser transportado. En el momento de su trágico deceso, estaba acompañado por sus hijos mayores, tal como se mencionó anteriormente. Se había lanzado un llamado de donaciones de sangre para la Ciudad de México con la esperanza de realizar transfusiones para su tratamiento, pero, desafortunadamente, el tiempo no alcanzó para llevar a cabo esta medida. La noticia ha dejado consternados a familiares, amigos y seguidores de Nicandro Díaz. Además, Mario Manjarres también informó que actualmente se está a la espera de poder trasladar los restos de Nicandro Díaz a la Ciudad de México. La familia, a través de su equipo de prensa de Televisa, dará a conocer las decisiones que tomen respecto al lugar donde se llevará a cabo el velorio y todos los detalles relacionados. Es relevante recordar que justo hoy, 18 de marzo, se celebra un mes desde la exitosa conclusión del último capítulo de la última telenovela producida por Nicandro Díaz. Aunque no se puede considerar como la más reciente, dado que fue la última obra televisiva que llevó a cabo, Golpe de Suerte obtuvo un considerable éxito. Numerosos colegas lo describen como un hombre de profundo respeto, amabilidad y gentileza. Se destacaba por su educación y un carácter genuinamente humilde y sencillo. Era conocido por su respeto hacia sus compañeras y compañeros de trabajo, así como por su impecable trayectoria como productor. Se le reconocía por su habilidad para dar órdenes de manera respetuosa y efectiva. Es imprescindible recordar que, Destilando Amor, fue uno de sus mayores triunfos, seguido por Yo soy tu dueña y Amores verdaderos, todas ellas grandes éxitos en su carrera. Y, por supuesto, no podemos dejar de mencionar su obra más reciente, Golpe de Suerte, que también dejó una huella significativa en la industria. La pérdida de Nicandro Díaz es realmente lamentable y deja un vacío enorme en el mundo del entretenimiento. Actores que han tenido la oportunidad de trabajar con él en la industria del entretenimiento han expresado su pesar en redes sociales, entre ellos Eduardo Yáñez y Erika Buenfil. Están profundamente entristecidos ya que compartieron múltiples proyectos con este destacado productor. En estos momentos, no solo se pierde a un colega de trabajo, sino a un amigo y a un ser humano excepcional que contribuyó durante muchos años a la industria, desarrollando toda su carrera dentro de la empresa Televisa. También se hizo presente el matutino hoy, a unos minutos de que Andrea Legarreta comunicara que el productor de famosas telenovelas, como Destilando Amor con Angélica Rivera, Mañana es para siempre con Silvia Navarro y Soy tu dueña con Lucero. Sería trasladado desde Cozumel, Quintana Roo, a la Ciudad de México. Tuvieron que informar que ya había perdido la vida. Nos entristece mucho informar la pérdida de nuestro querido Nicandro Díaz. Lo lamentamos muchísimo de verdad. Un hombre que hizo un gran camino en esta empresa, que empezó desde muy abajo, que luchó muchísimo por tener el gran nombre que logró como el productor, el amigo, el maestro, y de verdad nos entristece muchísimo dar esta noticia, comentó la expareja de Eric Rubín, rompiendo en llanto y acompañada por otros colegas como Raúl Araiza, Paul Stanley y Galilea Montijo. Andrea Legarreta, cuya emotividad fue evidente durante la emisión en la que se confirmó el triste deceso de Nicandro Díaz, no titubeó en elogiar al estimado productor de Televisa tanto en el ámbito laboral como en lo personal. Además, expresó su admiración y aprecio por el legado que dejó en la industria del entretenimiento. Con sus propias palabras expresó, muy querido, y familia para muchos en esta empresa, un gran jefe, entusiasta, simpático, encantador, caballero y abracemos a toda su familia, nos pesa muchísimo la noticia, perdón, nos acaban de sorprender con esta noticia y muchos de nosotros lo amamos muchísimo y estamos agradecidos con él. Galilea Montijo, por su parte, rememoró sobre la fragilidad de la vida y lo rápido que puede desaparecer. Recordó las indicaciones que les dio la producción del programa matutino minutos antes de que les confirmaran la triste noticia de su pérdida y cómo tuvieron que ser ellos los primeros en comunicarlo a los seguidores, admiradores del género rosa y amantes de las telenovelas. En el programa matutino de hoy, se dedicó la emisión para recordar la destacada trayectoria del renombrado productor de Televisa, Nicandro Díaz. Se incluyeron entrevistas a importantes actores de telenovelas que tuvieron el privilegio de trabajar con él, entre ellos Alexis Ayala, Mark Thatcher e incluso Arad de la Torre, quien además colaboró con el conductor del programa. Celebridades como Michele Renaud, Marjorie de Sousa, Andrea Legarreta, Mark Thatcher, Mayrin Villanueva, entre otros, utilizaron las redes sociales para solicitar ayuda para el productor. Mara Patricia Castañeda informó en su cuenta de X, anteriormente Twitter, que Nicandro Díaz debía ser trasladado inicialmente a Cancún y luego a la Ciudad de México para recibir atención médica. Sin embargo, minutos después, su deceso fue confirmado en el programa Hoy. La noticia causó un gran revuelo en las redes sociales, donde figuras destacadas como Nasla Aguilar, Adriana Louvier, Poncho de Nigris, expresaron su pesar por la pérdida de Nicandro Díaz. Este reconocido productor seguía considerando proyectos para Televisa, empresa donde dedicó toda su carrera profesional. ¡Qué tristeza! ¡No lo puedo creer! ¡Descansa en paz! Otros escribieron, tuve la oportunidad de verlo alguna vez en Televisa, admiración por este gran productor. ¡Mucha luz para su alma! ¡Consuelo, bendiciones y amor para sus seres queridos! ¡No, cómo puede ser! ¡Qué tristeza total! ¡Ay, Nick! ¡Descansa en paz, querido! ¡Cielos, qué pérdida tan lamentable! El señor Nicandro era una bellísima persona, lo vamos a extrañar muchísimo, escriben en las redes. La cuenta oficial de Televisa Espectáculos informó la trágica pérdida del productor de telenovelas como Destilando Amor, Vivan los Niños, y Soy tu dueña, entre otras. En su publicación, la empresa reconoció los logros de Nicandro Díaz en su pantalla y extendió sus condolencias a la familia y amigos del querido productor. Con profunda tristeza lamentamos el deceso de nuestro querido y admirado Nicandro Díaz, productor de tantos éxitos de telenovela y un extraordinario ser. El reconocido productor Nicandro Díaz González nació el 7 de agosto de 1963 en Monterrey, México. Ha dejado un legado imborrable en la industria televisiva con su trabajo en diversas telenovelas de Televisa, que han sido marcadas por su éxito como productor. Pasa sus restos. Recuerden que se encuentran en el canal, El Muro de la Fama. No duden en suscribirse y dar like a este video. Además, les invitamos a explorar nuestros otros videos para mantenerse siempre al tanto de lo que sucede en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.